Ante el pésimo aspecto que da a Saltillo la Secretaría de Turismo Federal, que tiene por lo menos 11 patrullas y vehículos chatarra de Los Ángeles Verdes, estacionados a un costado de la Plaza de las Ciudades Hermanas, en donde tiene hasta una letrina portátil y mucha basura, el presidente del Comité Internacional de las Ciudades Hermanas demandó limpiar el área. Muy mal aspecto. Ya hoy hablé con la gente de Enrique de la Madrid Hurtado y con toda la gente que se encarga. El señor de ahí es el encargado. Jesús Pérez es una persona muy amable, que inclusive fuimos con esta Mirna González, la de bomberos, la presidenta de los bomberos, para que les ofrezcamos un carralón para que las pongan ahí esas patrullas bien cuidadas. En el Biblio Parque Sur hay una estación de bomberos. Destacó que es una vergüenza que esté ahí esa chatarra. Pues estamos remoceando ahí la Plaza de Ciudades Hermanas y yo desde que me hice cargo ahí de la plaza, dolo inmediatamente, fui tanto a la oficina de correos que también está, pues ya correos ya no se usa ahora con el internet, ¿verdad?, con la cuestión del correo electrónico. Entonces fuimos a hablar con el mero mero de aquí de correos para que ya se lleve esa oficina y queremos hacer ahí un lugar bonito que se llame Museo de Ciudades Hermanas Austin Saltillo por los 50 años. Y lamentó la indolencia de la Secretaría de Turismo que mantiene 11 patrullas jonqueadas desde hace muchos años y se están echando a perder con el sol. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informa Eduardo Sarabia.